Ay yo, ay yo te tengo que hablar Hay de ese amor que no puedo olvidar Y si me escucha, quizá yo lograré Oh Dios mío, al fin ser feliz Así, así me puedo acordar Ay de ese amor que me hacía suspirar Y yo quiero que estés a mi lado Ay que lo añores, ay que lo añores también Solo y sin ti Solo y sin ti Solo y sin ti No quiero estar Solo y sin ti Ay solo y sin ti Yo nunca quiero estar Así, así me puedo acordar Ay de ese amor que me hacía suspirar Y yo quiero que estés a mi lado Ay que lo añores, ay que lo añores también Quiero volver hacia ti Arrepentido Ay corazón Acéptame en tus brazos Mi amor Confundamos nuestras lágrimas Ángel de mis sueños Quiero volver Hacia ti corazón Quiero volver Volveré hacia ti Quiero volver Es todo cuanto sé Quiero volver Volveré hacia ti Quiero volver Volveré Quiero volver Quiero volver Quiero volver Volveré hacia ti Quiero volver